A pesar de que aceleró su recuperación Roque Santa Cruz quedó descartado para el choque del fin de semana entre Cruz Azul y Monterrey, el jugador no se recuperó de una lesión en el muslo derecho, el que ya está listo para jugar es el colombiano Carlos Lizarazo, quien no ha debutado con la máquina por una lesión. Siempre he trabajado con el grupo, solo que el fin de semana para no perder ritmo, juego con la 20. Y bueno, sí, con muchas ganas, con un poco de ansiedad, pero lo normal, como te digo, estamos en un buen momento y espero que cuando me toque poder hacerlo de la mejor manera. No, muy bien, era cuestión de fortalecer y por fortuna hay un gran cuerpo médico, un gran cuerpo en el que me han colaborado para fortalecer la zona y bueno, todo muy bien. La falta de gol es lo que preocupa con los cementeros. En la defensa acumulan cuatro partidos sin recibir gol. Bueno, yo creo que es confianza, las llegadas las tenemos, falta concretar, pero bueno, estamos trabajando en eso, esperemos el día de mañana se abran los espacios y podamos ser contundentes adelante. Sí, por supuesto, atrás estamos muy bien, no hemos recibido gol, entonces tenemos que trabajar el día mañana para concretar las oportunidades que tengan.